Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, arroba Julio Coco. Esto es especial, primera vez que lo hago y vamos allá. Como les puse en Twitter y hice la consulta, este video es una video reacción hacia un video de el youtuber español, especialista en política, el señor Fonseca, quien era uno de los miembros del canal de YouTube VisualPolitics. Esa organización, cada uno de sus miembros tomaron su rumbo y yo no he visto nunca un video del señor Fonseca. Luego dejó VisualPolitics, los políticos, los de megaconstrucciones, que sí se los recomiendo, soy fan. Sí, sí los he visto porque yo en YouTube no consumo política, como ya se los he dicho. Este, le pedí permiso en Twitter, me lo dio y aquí vamos, porque ahora voy el por qué la video reacción. Hizo este video titulado El fin de Maduro. Venezuela vive los últimos meses del chavismo. Así se llama el video. El cual no he visto, pero muchas personas me preguntaron que qué opinaba, que había dicho esto, que había dicho lo otro. He visto muchísimos spoilers, pero yo no lo he visto y este es mi video reacción. Así que, búscate un café, ponte cómodo, porque esto te interesa. Sin más que decir, voy a poner el video. Es la primera vez que lo voy a ver. Maduro ha permitido que la oposición presente a un candidato a las elecciones de julio, lo que es casi un sinónimo de que la dictadura venezolana está a punto de caer. La pregunta ahora es, ¿por qué alguien como Maduro permitiría algo así? El nombre de Edmundo González Urrutia ya es popular. Es el candidato de la plataforma unitaria de la oposición venezolana. Ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo. Se llama Edmundo González Urrutia y es... El próximo presidente de la república. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Entre un 45 y 50% de intención de voto. Mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular. Durante meses, la dictadura de Maduro ha hecho todo lo posible por evitar unas elecciones libres. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos. Sin embargo, ahora van a permitir unas elecciones libres donde no tienen ninguna posibilidad de repetir. Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante. En Venezuela vienen unas elecciones libres. Esto no me agrada y voy a empezar con la primera reacción. O sea, vamos a ver si lo escuché bien. 25 y 50% de intención de voto. Mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular. Durante meses, la dictadura de Maduro ha hecho todo lo posible por evitar unas elecciones libres. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos. Sin embargo, ahora van a permitir unas elecciones libres donde no tienen ninguno. No, esto, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, no es cierto. En Venezuela no se están permitiendo elecciones libres. Eso no es verdad. Y el equipo de producción del señor Fonseca creo que falló gravemente al decir esto. En Venezuela no hay elecciones libres por varias razones. Y esta es la primera vez que hago una video reacción internacional y probablemente personas que nunca han visto un video mío que son exclusivos sobre Venezuela. Tal vez lo saben. En Venezuela no hay elecciones libres porque hay, primero, partidos políticos proscritos. De los que pueden participar en la elección, en su gran mayoría son aliados proxy del madurismo. Y producto de una negociación de inmensas presiones se permitió dos, tres tarjetas, que en este caso son partidos políticos venezolanos, pudiesen inscribir una candidatura. Lo segundo, la candidatura inscrita del señor Edmundo González Urrutia es producto de una serie de altercados ilegales e ilegítimos y antidemocráticos porque quien resultó electa en la primaria opositora fue María Corina Machado Parísca y fue ilegal e ilegítimamente inhabilitada. Luego ella designó a la doctora y profesora universitaria Corina Lloris, sobre quien no pesa ninguna inhabilitación arbitraria tampoco, pero no se le permitió la inscripción. Se permitió la inscripción del señor González Urrutia porque en un acuerdo se pensó que era un candidato provisional que luego sería sustituido por alguno de los inscritos. Y resultó que el señor González Urrutia, luego de un conjunto de conversaciones, no fue, repito, no fue el acuerdo inicial y aceptó seguir siendo el candidato. Esto que acaba de decir el equipo de producción del señor Fonseca no es verdad. En Venezuela no habrá elecciones libres el 28 de julio del año 2024. Vamos a seguir viendo el video. Una posibilidad de repetir. Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante. La pregunta es, ¿por qué Maduro estaría dispuesto a renunciar al poder? Es el cuarto exministro de petróleo imputado por corrupción en Venezuela. La ventaja para China es que ha logrado sacar el petróleo de Venezuela por un valor monetario simbólico. Yo me tengo que cuidar. Ustedes me tienen que cuidar. El momento ha llegado. La dictadura de Maduro está a punto de terminar en los próximos dos meses. En este video os cuento por qué. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, Fonseca. ¿No es un poco arriesgado decir que la dictadura de Maduro está a punto de caer en un par de meses? Entonces, a fin de cuentas, Nicolás Maduro sigue en el poder. Y sí, vale, es cierto que ha permitido que se presente a las elecciones el señor... ¿Cómo se llamaba? Mundo no sé qué, que hasta hace un mes solo le conocían en su casa y a la hora de comer. Pero los venezolanos que veis este video lo sabéis bien. En estos momentos, es que incluso esta taza de merchandising de YouTube tendría más posibilidades de ganar que Maduro incluso si le quito los bolis. O sea, esta taza que me regalaron hace unos años, que tiene aquí el logo de YouTube, si tiene los parabienes de María Corina Machado y la oposición, gana las elecciones. Y ya sé lo que me diréis muchos en este momento. ¿De verdad eres tan ingenuo que crees que el régimen no va a hacer trampas? Si algo saben los chavistas es falsear unas elecciones. Y sí, tenéis razón, no hay nada que le impida a Maduro prohibirle a Edmundo González que se presente, como ya ha hecho con todos los demás candidatos. Sin embargo, ¿y si te dijera que Maduro es el primer interesado en dejar el poder? Voy más allá. ¿Y si te dijera que Maduro podría estar negociando una salida del poder? ¿Y si eso fuera la clave para su supervivencia física? ¿Por qué este año vamos a ver el fin de la dictadura chavista? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Oye, eso que acaba de decir Fonseca me parece tan peligroso. O sea, decir que Maduro está negociando su salida por su seguridad física. Bueno, yo te voy a decir, esa es una de las razones por las cuales yo hice esta video reacción. Porque yo que ustedes me conocen, que tengo muchos años en YouTube hablando de política, incluso antes de la aparición del canal de Visual Politics. Mire, hacer análisis y decírselo a la gente primero que siempre tiene un toque de intencionalidad, que en mi caso nunca lo he negado. Yo estoy a favor y trabajando siempre por el cambio político y social en mi país, en Venezuela. Pero también uno cuando analiza tiene que tener responsabilidad en lo que se dice. Y yo no tengo ningún elemento, ninguno que diga que la seguridad física de Nicolás Maduro está en riesgo. Y si Fonseca dice esto es por alguna de estas tres razones. La primera está especulando y haciendo sensacionalismo. La segunda sabe algo que nosotros no sabemos. Y lo tercero es que no sé de dónde concluye esa cuestión tan peligrosa. Vamos a seguir escuchando a Fonseca. Venezuela es un país pobre, pese a tener las mayores reservas de zumo de dinosaurio de todo el planeta. Y además, todo el mundo sabe quiénes son los responsables de esta catástrofe. Ahora bien, ¿de verdad puede decirse que Venezuela es una dictadura a lo Rusia o Corea del Norte? Sí, absolutamente. Y hasta puedo deciros el año exacto en el que abandonaron cualquier traza democrática. 2017. Hasta entonces, Venezuela era la clásica democracia. Cierto es que cada vez que celebraban elecciones se parecían más a esto que a otra cosa. No, no, no puedo estar de acuerdo con Fonseca en que dice que la dictadura o que el chavismo abandonó la democracia en 2017 cuando realmente fue mucho antes. Y si Fonseca creo que va a leer esto, te voy a hacer algo de historia como tú muy bien lo dices. Entonces, el día, si recuerdo bien, no sé si fue el 7 o el 9 de diciembre del año 2012, el presidente Chávez había sido reelecto en unas elecciones en octubre. Hizo lo que conocemos como su testamento político, que fue una locución en cadena nacional de radio y televisión, donde pidió al pueblo de Venezuela que votara por Nicolás Maduro, porque anunció que tenía cáncer e iba a Cuba a operarse y más nunca lo vimos vivo. Nos enteramos de su muerte en marzo del año 2013. En ese momento Maduro era el vicepresidente de la república y por hecho constitucional, el vicepresidente en ejercicio de la república no puede ser candidato presidencial. Ahí hay toda una laguna legal que, producto del marasmo, de la enfermedad y fallecimiento de Chávez y muchas negociaciones, condujeron a las elecciones donde, entonces vamos al segundo timing, donde Maduro y Capriles tuvieron una elección donde Capriles indicó, Enrique Capriles Radonqui, candidato presidencial por segunda vez en Venezuela, indicó que había habido fraude y luego eso quedó así. Y luego de allí vinieron un conjunto de leyes habilitantes inconstitucionales. Y eso por hablar solamente de la etapa de Maduro. Vamos a seguir escuchando a Fonseca. Pero al menos existía una oposición que podía presentarse a las elecciones e incluso podía llegar al parlamento. Ahora bien, era una oposición completamente desorganizada que palidecía ante el chavismo que era hiperpopular hasta que llegó la crisis venezolana. En unos pocos años, el gobierno de Nicolás Maduro convirtió al país más rico de Latinoamérica en un lugar donde había que hacer colas durante horas simplemente para comprar un rollo de papel higiénico. Así que en 2015, la oposición ganó las elecciones legislativas por un 56%. Pues bien, ese es el momento en el que Maduro empezó sus primeras medidas para convertirse en el dictador que es hoy en día. Y este proceso culminó en el año 2017. Concretamente, en este momento. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo de un proceso popular constituyente CONVOCO EL PODER CONSTITUYENTE SAL DE ESTE CUERPO ESPÍRITU MALIGNO Lo sé, parece más un exorcismo que un discurso político, pero ¿qué queréis que os diga? Esta es la retórica de Nicolás Maduro y en general del chavismo. Pero, ¿por qué digo que este fue el momento donde Venezuela se convirtió en una dictadura sin paliativos? Pues porque con la excusa de crear una nueva constitución, Maduro creó un parlamento paralelo, la llamada Asamblea Constituyente. Es decir, que anuló el parlamento que había salido de las urnas y se sacó de la manga este otro donde, ¡oh sorpresa! su partido tiene todos los escaños. Literal. De 545 sillas, 503 están ocupadas por el llamado polo patriótico y las otras 42 están vacías. Desde entonces, este parlamento ha sacado todas las leyes clásicas de una dictadura como os podríais imaginar. Censura, represión de la oposición y, vamos, que todo lo que cabe esperar de una dictadura de las de toda la vida. Lo que puso en muchos apuros a todos los propagandistas de Maduro en el extranjero. Porque no olvidéis, y no lo olvidéis nunca, que durante muchos años el chavismo tuvo a ejércitos de propagandistas en todo el mundo. Por ejemplo, en España teníamos a gente que decía cosas como esta. Porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Y que de repente tuvieron que cambiar de argumentario para empezar a decir otras cosas como esta. Me llama la atención que ignores cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tenemos al lado, por el cual compartimos la mayor frontera en nuestro país. Ignorando eso, le prestas atención, como siempre, a Venezuela o Irán. Pobre Juan Carlos Monedero. Algo me dice que en los próximos meses va a tener que salir explicando que lo de Venezuela no era auténtico socialismo. Porque hay pocos fracasos en la historia tan claros como el del chavismo. No solo hablamos de un fracaso económico, sino también de un fracaso político. Lo que empezó como un intento de combinar democracia con socialismo ha terminado convirtiéndose en la Corea del Norte de Latinoamérica. Y ahora está a punto de caer de la forma más humillante posible. Porque si algún chavista está viendo este vídeo, lamento ser el que da las malas noticias. Pero sí, esto se acaba. Y se acaba, además, cayendo por su propio peso. Es más, y esto lo digo ya con toda la seriedad del mundo. Es muy probable que este vídeo lo esté viendo gente de dentro del régimen de Maduro. Así que, si es así, déjame que te dé un consejo, amigo bolivariano. Vete buscando ya una salida. Y lo digo por tu propia supervivencia física. Y atento, porque todo lo que cuento en este vídeo puede que te termine salvando la vida. Nuestra historia comienza el 24 de febrero del año 2022. ¿Qué pasó ese día? Exacto. La guerra de Ucrania lo cambió todo. Antes de continuar, permitidme que recuerde que en este canal, en Solo Fonseca, saco vídeos nuevos todas las semanas. Así que ya sabéis, si os interesa la política internacional, aliñada con un toque de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Ojo, que estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores. ¡Medio millón! Vamos a ver si lo conseguimos pronto. Pero ahora, sigamos con la historia de hoy. El 24 de enero de 2022, Rusia envió los tanques a Ucrania y, como consecuencia, Estados Unidos y Europa impusieron las sanciones contra Rusia. Sanciones que afectaban directamente al petróleo ruso. Y ahora, pensadlo así. El mercado del zumo de dinosaurio tiene muchos proveedores, pero no tantos como podría parecer. Primero, vinieron las sanciones contra el crudo de Irán por su programa nuclear. Luego llegaron las sanciones al crudo de Venezuela porque se habían convertido en una dictadura. Y ahora llegan sanciones contra el crudo de Rusia por la guerra de Ucrania. Vamos, que solo falta que alguien se ponga un poco tiquismiquis con Arabia Saudita y terminemos llenando el depósito, no sé, con cerveza. Una para ti, otra para mí. Una para ti, otra para mí. Y vamos a ser claros, Venezuela puede ser toda la autoritaria que queráis, pero comparada con Irán y Rusia, tiene una superventaja. No da problemas. Quiere decir, no tiene ni músculo para financiar grupos terroristas, ni dinero para hacerse con bombas nucleares, ni... ¿Qué? Que no tiene qué. Mire, esto no es así. Apartando un momentico el asunto nuclear, porque eso ya no es un tema de dinero, eso es otro tema. Mire, el último escándalo de Al-Aizami asciende, según lo que han dicho las mismas fuentes del gobierno de Chavistas, como mínimo 23 mil millones de dólares. Y eso fue lo que se agarró nada más a la ISAM. Nunca sabremos cuánto dinero tienen los chavistas. Lo que no tienen es capacidad legal de moverlo como quieran. Ahora, capacidad de financiar grupos terroristas, yo creo que tienen el dinero para hacerlo. Si lo están haciendo o no, no lo sé. No voy a decirlo. Pero el dinero lo tienen. Ahora, para ciertas transacciones legales internacionales, sí, no lo tienen. Sin embargo, espero que Fonseca lo diga más adelante, porque si no, metió tremendo fallo en esa parte del video. Si hay algo que ha aprendido muy bien Venezuela de lo que él señala de las dictaduras de Corea del Norte, de Irán y de Rusia, es que saben manejarse muy, muy, muy bien con las sanciones. Sí les pesan para los negocios legales, pero para los otros son una bendición. Vamos a seguir escuchando. Ni tampoco puede ponerse a invadir países en serio. Conclusión. La Casa Blanca anunció el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El tema energético estuvo sobre la mesa. Básicamente, Estados Unidos propuso a Maduro lo siguiente. Te volvemos a comprar petróleo a cambio de que liberes a los presos estadounidenses que tienes en la cárcel. Y ya de paso, convoca elecciones libres. Y así es como están convocadas elecciones presidenciales para este 24 de junio de 2024. Y diréis... No es así. No es así. Si bien es cierto y en este canal fui el primero en empezar a comentar las negociaciones. Biden y Maduro primero que empezaron mucho tiempo antes de esa fecha. Y si bien es cierto que delante de la mámpara de la opinión pública internacional se solicitaban elecciones libres y la liberación de los presos estadounidenses, lo cierto es que lo primero tardó. Tardó. Y todavía hay presos estadounidenses en Venezuela por causas políticas y causas poco claras. Sobre lo segundo, el plan nunca fue que se hicieran elecciones libres en Venezuela como tal. Eso es publicidad. Eso es publicidad. Allá había un arreglo para la legitimación de Maduro y eso lo vengo explicando yo en los últimos dos años y medio, casi tres años. Y ese plan falló. Y lo digo aquí, ¿dónde estoy? ¿En cuál cámara estoy? Aquí. Aquí. Ese plan falló porque María Corina decidió meterse en la primaria opositora, la cual ya había sido negociada, para hacerse con el CNE y que ganara un candidato elegido y designado desde el Chavir. Eso no es así. Vamos a seguir oyendo. Y ya está. ¿Era así de fácil? ¿De repente Maduro accedió a desmantelar su dictadura por unos pocos dólares? Obviamente no. Maduro estaba convencido de que podría jugarse la Biden. A fin de cuentas, el mundo necesita el petróleo venezolano más que nunca. Y además, ¿habéis visto alguna vez a la oposición venezolana? Durante años, el chavismo se ha encargado de desmantelar cualquier movimiento de oposición más o menos serio. Oposición que estaba tradicionalmente dividida en un montón de minipartidos y de facciones. Vamos, que parecía fácil trampear las elecciones lo suficiente como para que Maduro volviera a ganarlas. Y entonces es cuando ocurrió lo impensable. La exdiputada María Corina Machado triunfa en las primarias de la oposición que se han celebrado este domingo en Venezuela. De repente, la oposición venezolana organiza unas elecciones primarias donde votan más de 2 millones de venezolanos. Y pensad que esto ocurrió en un país de 28 millones de habitantes donde casi 8 millones se han marchado y además hay una represión brutal contra los opositores. Es decir, que pese a tenerlo todo en contra, los venezolanos salieron a votar en estas primarias y se pusieron de acuerdo para elegir a una líder que le representara. María Corina Machado ganó estas primarias con un 92,35% de los votos. Y a diferencia de los anteriores opositores a Maduro, esta no se anda con medias tintas. La única manera es abriendo los mercados a la inversión privada nacional e internacional. Venezuela tiene petróleo para los próximos 4.000 años, ¿sabes lo que es? A este ritmo de producción. Pero el petróleo nos va a funcionar para los próximos 50. ¿Entonces qué hacemos? ¿Lo dejamos bajo tierra o lo aprovechamos? Para que os hagáis una idea, decir esto en Venezuela es como decir que las drogas son malas en una rave. Y como era de esperar, Maduro prohibió que esta mujer se presentara a las elecciones. Y diréis, ¿fue el fin de la oposición? Para nada. Aquí es donde empezó lo que podríamos llamar el... ¿Sabéis cómo se llama este juego donde hay que aplastar topitos con un martillo? Esto. Pues básicamente la oposición venezolana se ha dedicado a jugar a... como sea que se llame este juego, con Maduro. ¿Prohíbes que un candidato se presente? Tranquilo, que ahora llega otra candidata apoyada por María Corina Machado. Y entonces Maduro la vuelve a prohibir presentarse. Y entonces llega otro candidato. Y así, hasta que por fin Maduro sacó la famosa ley antifascista. La presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ya sabéis, el viejo truco de todo el que no piense como yo es Hitler. Entre una cosa y otra, el chavismo se ha encargado de acabar con cualquier movimiento de oposición que pudiera hacerle sombra. Y esto incluye a cualquiera, venga de donde venga. Incluidos... Estos. Partido Comunista de Venezuela se suma a la lista de partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Y de repente, cuando ya íbamos a dar todo por perdido, ocurre lo impensable. La honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. La oposición venezolana elige a otro candidato, pero esta vez Maduro le deja presentarse. A ver, vamos a explicar esto, porque esto tiene un ribete que el señor Fonseca no está explicando para las personas que no están familiarizadas con el caso venezolano. En un juego bastante perverso con las fechas de inscripción, retiro y sustitución de candidatura con un reglamento hecho entre... de manera poco clara. El señor... la candidatura del señor Edmundo González Urrutia, actual candidato unitario de la oposición venezolana, se le permitió su inscripción con la condición de que fuese sustituido. Eso fue una candidatura provisional. Ok, y que luego se acordó en la plataforma unitaria, que son distintas organizaciones políticas que nuclean a la oposición, junto a María Corina Machado, quien no pertenece ni participa de la plataforma unitaria, la candidatura en medio de muchas presiones, la candidatura del señor González Urrutia, a quien hubo de convencerse. Ok, esa era una candidatura provisional y por eso fue permitida. Y luego decidieron no sustituirlo, le plantearon la propuesta al candidato y el candidato aceptó. Y el chavismo quedó out, porque no pensaban que el señor González Urrutia, en definitiva, sería el candidato opositor. Y, ojo, porque a tener de las encuestas que tenemos, dejar que este hombre se presente es prácticamente lo mismo que decir que Maduro va a perder. Mirad. Como veis en esta gráfica, 62% de intención de voto frente a un 20% de Maduro. No es que me fíe mucho de las encuestas en Venezuela, de hecho, me sorprende que todavía quede un 20% de venezolanos que vayan a votar a Maduro. Y diréis, ¿por qué? Quiero decir, hasta ahora parecía que Maduro estaba dispuesto a acabar con cualquier candidato de oposición. Incluso acababa de aprobar esta ley antifascista para poderlo hacer más rápidamente. ¿Por qué hacen una excepción con este señor? ¿Será porque es un títere de Maduro al que ponen para hacer el paripé? Un detalle, la propuesta de ley antifascista no ha sido aprobada aún, ni por la Asamblea Constituyente, ni por la Asamblea Nacional Chavista. Aún no ha sido aprobada. Lo que nos enteramos hoy es que ellos plantean aprobar la ley que regula las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro esta semana. Continuamos oyendo a Fonseca. O tal vez hay algo más. Pues amigo bolivariano, aquí viene la parte del vídeo que te interesa. Presta atención porque, te recuerdo, es muy probable que esto te salve la vida. Atento. El colapso real del chavismo. Y algo he aprendido estudiando la historia de Venezuela es que las dictaduras son mucho más resilientes de lo que parece. Da igual que la economía esté en el colapso más absoluto y que la inmensa mayoría quiera un cambio de régimen. Da igual que protesten día y noche. Incluso da igual que la comunidad internacional aísle a tu país. Mientras el dictador de turno controle las armas, controlará el país. Y diréis, ¿pero quién paga todas estas armas? Pues aquí es donde entran los sospechosos habituales. Rusia y China. Rusia puso las armas y China puso el dinero. Pero vamos a centrarnos en el más importante de los dos. China. Porque Rusia no está ahora mismo en condiciones de apoyar a nadie. ¿Por qué China apoyaba a Venezuela? ¿Es por una cuestión ideológica? Fíjense, yo creo que ese dato es equivocado. Los convenios de compra de armas que hay con Rusia, incluso con, creo que hay un tema con drones y lanchas iraníes, son pagadas con dinero venezolano. Eso no es financiado por China. Y también hay que decir que las inversiones del convenio China-Venezuela se detuvieron hace mucho tiempo. Detenidas al punto que China Petroleum Corporation no está haciendo vida operacional en Venezuela. Ese dato es errado. Continuamos. Ay, por favor, los que me seguís desde tiempo ya sabéis cuál es la estrategia diplomática favorita de China. La llamada Diplomacia Sugardabi. Y bajo esta lógica, Venezuela, que es la Sugardabi perfecta, lo tiene todo. Petróleo, minas de oro y encima está en una situación desesperada. Todo lo necesario para convertirse en el país de Latinoamérica que más dinero ha recibido en la iniciativa Belt and Road de China. Hablamos de más de 50.000 millones de dólares en préstamos. Y diréis, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Pues por comparar, el superpaquete de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es de 61.000 millones de dólares. Y ahora, pensad que estos préstamos de los de China son del año 2018, cuando todavía no había subido tanto la inflación. La verdad me gustaría saber la fuente de eso, porque lo que se maneja, que era lo que se manejó por el Fondo China-Venezuela, el convenio petrolero con Venezuela, hasta donde sé, incluso Maduro ha ido y ha enviado emisarios a China a pedir dinero prestado y no le han prestado. Ahora, me gustaría saber si hay una fuente de la cual el señor Fonseca saque esta información para que nosotros los venezolanos la veamos. Porque la información que nosotros tenemos acá no tiene mucho que ver con eso, por cierto. Vamos a seguir oyendo. Con ningún enemigo de China. Vamos, que podemos decir que China ha sido el balón de oxígeno que necesitaba Nicolás Maduro. Y diréis, ¿pero qué sentido tiene prestar dinero a un país que está en una crisis económica? ¿Cómo va a devolver todos esos yuanes? Fácil. Estrategia a su guardad y de manual. ¿No puedes pagarme con dinero? Me pagas en especias. Y Venezuela, ojo, porque tiene mucho petróleo que ofrecer. En principio tiene sentido, ¿verdad? Con lo que no contaba Xi Jinping es con el factor socialismo del siglo XXI. Decía Churchill que si pones a comunistas a cargo del desierto del Sáhara, en cinco años se quedarán sin la vida. Y eso es exactamente lo que ha pasado cuando pones a socialistas del siglo XXI a cargo del petróleo de Venezuela. Atentos a esta gráfica. Como veis, no hacen falta muchas sanciones para acabar con la economía venezolana. Se bastan ellos solitos para destruirla. El país con más zumo de dinosaurio del planeta Tierra ahora produce menos de 700.000 barriles al día. Para que os hagáis una idea, incluso su vecina Guyana produce ya más petróleo. Y diréis, ¿pero esto por qué ocurre? Pues por cosas como esta. Sinceramente, sí, la caída de la producción petrolera de Venezuela en los últimos años fue atroz. Y sí, coincido completamente ahí con lo que está diciendo Fonseca, completamente. Pero lo de los 700.000 barriles al día no es cierto. Y ahora con esto del escándalo de la ISAMI es que nos están enterando, nos estamos enterando hoy, que en Venezuela se sacaba petróleo, que no pasaba por la contabilización de la OPEP y era vendido por los caminos verdes y se pagaba con criptomonedas y con oro. De eso no estamos enterando ahora. Y existe la posibilidad real de que la publicación de las cifras petroleras de Venezuela hayan sido subestimadas a nivel de la opinión pública y financiera y nacional e internacional. Continuamos. Y esto es solo un ejemplo más. Pensad que la petrolera venezolana, PDVSA, es un auténtico caos. Durante años, el chamismo utilizó a esta empresa para regar de dinero a todos sus aliados. Hablamos de corrupción, mala gestión y todo lo que os podáis imaginar. Conclusión. El mantenimiento de las instalaciones petroleras es cochambroso. Así que la mayoría de las plantas de extracción o de refinamiento de petróleo están caput. No pueden producir barreles. Y aquí es donde sí han funcionado las sanciones de Estados Unidos. Porque Venezuela necesita que lleguen las empresas del tío Sam a reparar todas estas plantas. Pensad que la tecnología para extraer petróleo no es ninguna broma. Y todas estas tecnologías pasan, de un modo u otro, por empresas useñas. Así que, sin la ayuda del tío Sam, Venezuela no puede sacar petróleo. Y si no pueden sacar petróleo, ya me diréis vosotros cómo van a pagar a China. Sobre esto hay algo que hay que aclarar, ¿no? En Venezuela, las concesiones petroleras funcionan por convenios operativos donde no es que viene una empresa estadounidense y trabajan, o de cualquier otra. Son empresas de capital mixto donde Petróleo de Venezuela, PDVSA, tiene al menos el 51% de las acciones. La empresa extranjera, asumiendo riesgo, un máximo de 49%. Durante muchos años, en estos convenios participaron la estatal china, la estatal inglesa, la italiana, que es ENI, la española, que es Repsol, participó Chevron Texaco de Estados Unidos, e incluso acá, operando Bielorrusia e Irán. Bueno, ciertamente muchos de esos convenios operativos fracasaron o dieron al traste por corrupción, por desinversión, por impago, por todo lo que él explicó hace rato. O sea, en serio, o sea, tú agarras a estos tipos, le das el desierto y se acaba la arena. Eso es verdad. Pero no es que somos hiperdependientes de la tecnología estadounidense para producir petróleo, porque no es verdad. De hecho, hubo una época en Venezuela donde casi la mitad de la producción era con tecnología china. Ahora que sí es cierto que la mayoría de las refinerías tienen tecnología occidental, que es muy distinta a la que se usa en el Medio Oriente o en China, pero es un asunto tecnológico. Pero ya ahí el asunto es otro. El asunto de la participación de estas empresas estadounidenses es por el nivel de inversión de dólares legales. Ese es el asunto. Cosa que no hace China ni hace Rusia. Que, por cierto, a muy baja escala, pero todavía hay presencia de la petrolera rusa en Venezuela. De Rusnev. Y no es poco la cuota de negocios que tienen. Ah, yo recuerdo que el Xi Jinping de hoy en día ya no es el sugardadí generoso que fue en el pasado. Ahora necesita que le devuelvan lo que ha prestado. Y no está dispuesto a tonterías. China paga menos por el petróleo venezolano después de que Estados Unidos reimponga las sanciones. Así que Maduro se ve en un dilema. Por un lado necesita negociar con los Estados Unidos para poder pagar lo que le debe a China. Pero por el otro, acceder a sus demandas implica el fin de su régimen. Y en esas estábamos a finales de 2023. Maduro no tenía ninguna salida y entonces es cuando salió por la tangente. Tu golpe de efecto de Nicolás Maduro. Venezuela votó este domingo a favor de la anexión de la región del Esequibo en la vecina Guyana reca en petróleo. Ya os lo dije en su momento. La única razón para explicar esta ocurrencia, porque no tiene otro nombre, es la desesperación. En un momento donde no le queda ninguna salida, Maduro quiso agitar el fervor nacional. El problema. El problema es que invadir Guyana es impensable. No solo es que Venezuela no tenga músculo militar suficiente, es que además resulta que Guyana es el país más invadero del mundo en este momento concreto. ¿Por qué? Pues porque tanto Estados Unidos como China acaban de hacer inversiones multimillonarias en este país que os recuerdo que tiene petróleo. ¿Y recordáis que os decía que Venezuela es una dictadura que no molesta? Bueno, pues lo era, porque ahora ya veis que sí molesta un poquito. Y molesta además a todos, tanto a los gringos como a los chinos. Conclusión. Todas esas negociaciones para quitarle las sanciones a Venezuela se congelaron. Y como podéis imaginar, a China se le han quitado todas las ganas de seguir ayudando a Nicolás Maduro. Pensadlo así. A China le pueden gustar mucho. Un momento. Las negociaciones para quitarle las sanciones a Venezuela no ha terminado. Eso no es cierto. De hecho, en una comunicación oficial de la OFAC ya están emitiendo licencias a empresas que están solicitando licencias especiales. De hecho, hace algunos días le dieron licencia a Halliburton, Slumberger, Wade Lefort y a Baker Hodge. Y todo indica que esta semana o la próxima semana le van a dar licencia a Repsol, a la España que es española, a Eni que es la italiana y a Ecopetrol que es la colombiana. El asunto de las sanciones sobre Venezuela no es un asunto plano. Es segmentado. Y por ser segmentado en este momento cada empresa, que no es lo mismo que Nicolás Maduro, están haciendo mucho lobby en Estados Unidos para que le den una licencia para pasar por encima de la sanción. Esto que acaba de decir Fonseca no funciona de esa manera. Continuamos. La Sugar Baby, sí. Pero Venezuela se ha convertido en algo así como un país microondas que calita pero no cocina. Promete mucho petróleo pero no lo puede producir. Y mientras tanto, mirad estas declaraciones del candidato opositor. ¿Y cuáles son las relaciones que debería tener el país? Primero, nuestro espacio geográfico natural, América Latina, con nuestros socios fundamentales, Estados Unidos, Europa, China, Japón, Asia. Ojo aquí, porque esa inclusión de China no es casualidad. Y ahora, ponedlo de esta forma. ¿A quién prefiere apoyar China? ¿A Maduro, que sabe que no va a poder devolver sus deudas? ¿O a este otro candidato, donde al menos sí que cabe la duda? Puede que sí o puede que no. Además, el señor Edmundo González sabe jugar sus cartas. La pregunta ahora es, ¿por qué Maduro acertaría a este señor si sabe que le va a derrocar? Pues atentos. Ya hemos visto que las dictaduras pueden aguantar todo lo que les dure la munición. Pero a la vez, ser dictador es una profesión de riesgo. En democracia, si un político pierde las elecciones, puede reinventarse, yo qué sé. Ponerse a escribir un libro, dar charlas o incluso a montar un bar. El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha abierto un bar. No son ni las seis de la tarde de un martes y el acogedor local, situado en la calle Ave María 8 del mítico barrio madrileño de Lavapiés, comienza a desbordarse de público. Sin embargo, eso de un exdictador montando bares es un poco raro. Y muchos terminan su carrera con los pies por delante. Ahí está el ejemplo de Galafi, Mussolini o Chauchescu entre otros muchos. Y diréis, ¿de verdad insinúas que una turba violenta de opositores podría matar a Maduro? No. En política ya sabéis que existen amigos, enemigos y compañeros de partido. Y lo que más miedo debería darle a Maduro en este momento son los suyos. Esto es un caso de libro del llamado Dilema del Prisionero. Todos saben que el régimen se está hundiendo. Así que el primero en negociar con la oposición es el que más oportunidades tiene de conservar la cabeza sobre los hombros. Así que aunque tú no quieras traicionar los tuyos, probablemente no te quede otro remedio porque tienes miedo de que el otro lo vaya a hacer antes que tú. En otras palabras, que a Maduro se le está poniendo cara de Chauchescu y tiene todas las papeletas para terminar igual. El régimen está aislado internacionalmente y sin dinero. Además, la oposición está bien organizada. Y por si todo esto... Dos cosas. Primero, uno que sabe, conoce el dilema del prisionero, de teoría de los huegos, huegos de sumacero. Esto no está funcionando de esta manera porque a pesar, y entiéndanlo esto, que sí, el chavismo tiene actores internos y tiene fricciones internas y todo esto de la persecución a toda la ala de Alaizami y su misma prisión y todo lo que ha ocurrido allí indican que sí, hay una fractura interna del chavismo, pero esa fractura lo que está conllevando a una solidificación del chavismo. En algún momento nosotros pensábamos que el chavismo tenía como principal cualidad la capacidad de adaptación. Esta decisión lo que lo hace son menos adaptables, pero creer que entre ellos justo en este momento hay un problemón, no. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Y ahí sí puedo coincidir y no está y no tiene que ver mucho con el dilema del prisionero. De hecho, no tiene que ver con quién se salva o quién queda en mejores condiciones ante una eventual derrota. Pues no, yo creo que el asunto se trata de qué pasa si gana y esta acumulación de poder se solidifica y en un estado general de sospecha muchos de los grandes también comiencen a caer, producto de que hay menos poder y sí, menos dinero que repartir. Pero yo no veo esto por el dilema del prisionero y creo que la gran mayoría de los que han analizado a profundidad el caso venezolano no van a suscribir esa tesis. Seguimos. Fuera poco, tenemos que meter a los narcos en la ecuación porque parte de los amigos que han sustentado el régimen durante todos estos años han sido los cárteles de la droga que han tenido en Venezuela el lugar perfecto para acampar a sus anchas. Venezuela se ha convertido en un narcoestado con cárteles como por ejemplo el cártel de los soles y ya sabéis, con narco se acuesta, sin cabeza se levanta. Y diréis, ¿de verdad tengo pruebas de que algo así estuviera pasando? Pues lo cierto es que sí. De hecho, tengo montones de ejemplos pero aquí os voy a dar el más significativo de todos, Tarek El Aysami. No sé, con este nombre pensaríais que es un político de oriente medio pero lo único que tiene en común con las petromonarquías es el petróleo. Tarek El Aysami fue la mano derecha de Maduro durante años. Es más, llegó a ser el vicepresidente de Venezuela y el ministro de petróleo. Vamos, que lo fue todo. Sin embargo, un buen día de 2023 desapareció. Así, sin más, dejó de dar señales de vida y finalmente en abril de 2024 salió esta noticia. La justicia chavista acusó formalmente a Tarek El Aysami de conspirar con la oposición venezolana y Estados Unidos. Y ahora, poneros en la piel de Nicolás Maduro por un momento. Lo sé, es difícil intentar empatizar con semejante hijo de la gran p*** y con esto lo siento si ofendo a las prostitutas. Realmente debería decir hijo de Putin. Pero vamos a hacer el esfuerzo por un momento. Si hasta tu ex mano derecha te está vendiendo, ¿quién más lo estará conspirando a tus espaldas? Y ojo, porque aquí no estamos hablando de que puedas perder el poder o el dinero o el orgullo. No. Lo que está en juego en este momento es tu cabeza. Literalmente. Y tienes por delante dos opciones. A. Sigues reprimiendo a la oposición para mantenerte en el poder en cuyo caso puede que alguien negocia antes que tú y te dé un golpe interno golpe donde es muy fácil que termines sin cabeza o opción B. Negocias con la oposición y pierdes el puesto pero no la cabeza. Negocias, yo que sé, una transición pacífica que te garantice un retiro dorado en cualquier otro país por ejemplo, Qatar. Ya Maduro estuvo negociando con Estados Unidos y bueno, pues mira, te pueden dar asilo y ya tendrás tiempo de dar conferencias por ahí o incluso escribir un libro donde cuentes cómo perdiste las elecciones tras 11 años en el poder. Ey, ¿quién no pierde unos comicios estando tanto tiempo en el gobierno? Le podría pasar a cualquiera. Ha sido pues un político como otro cualquiera. No fue una caída de régimen por mucho que esos fascistas insistan en decir lo contrario. Ey, y además, solo hablamos de convocar unas elecciones libres. Nadie dice que no las puedas ganar. Bueno, y si ninguna de estas opciones te convence, siempre puedes irte al bar de Pablo Iglesias a cocinar unas fantásticas arepas venezolanas. Y ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento, pero ¿de verdad es posible que la oposición venezolana acepte algo así? Pues ya no creo que es posible. Mirad al mundo. La transición es producto de la reconciliarización, de la reconciliación. Una transición en donde quepamos todos. Una transición donde están todos los venezolanos, que no hay exclusiones de nadie. Esa es la transición que aspiramos. ¿De ganar la presidencia en la república va a llamar al presidente Maduro? ¿Por qué no? ¿Y va a haber entendimiento? Aspiramos. No sabemos si lograremos entendimiento, pero ¿una voluntad de diálogo? ¿Por qué no? El diálogo es la esencia de la política. Quien quiere entender, quien entienda. Y ya sé lo que estaréis pensando mucho, sobre todo en Venezuela. ¿Es esto una traición a la oposición venezolana? A estas alturas nadie quiere que Nicolás Maduro pueda terminar en un retiro dorado, especialmente después de todo lo que ha hecho. Y sí, tenéis razón, pero la política es el arte de lo posible y por el momento esta es la opción. Sobre esto que acaba de decir Fonseca, este, sí, definitivamente, sí, ahí es posible y creo que nadie está en duda de que en Venezuela para lograr una transición y un cambio de régimen político hay que negociar con el chavismo para que se vaya. Es más, yo mismo lo he dicho en mi grupo, en Twitter, bueno, en una hora X, en Facebook, en todos lados. Yo creo que la gran mayoría está de acuerdo con hacer inmensos sacrificios con tal de que haya cambio en Venezuela. Pero también es cierto es que la dictadura chavista ha generado muchos traumas que lógicamente traen sentimientos en los venezolanos que no le impiden entender algunas partes de eso que es el arte de la política. Pero no me queda duda que si el resquicio para recuperar a Venezuela pasa por una negociación de ese tipo, creo que tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado harían lo necesario para lo que se haga lo que María Corina ha dicho que es una transición pacífica y ordenada. Y todo lo que contribuya a una transición pacífica y ordenada habrá que hacerlo así no nos guste. Y esto sí hay que dejarlo muy claro. Vamos a continuar. Más posible si quieres lograr un cambio en Venezuela. Nunca habíamos estado tan cerca de que este país tuviera una transición democrática. Así que ya habrá tiempo de hacer juicios cuando toque. De hecho, incluso para Nicolás Maduro la opción juicio es mejor que la opción muerte. Así que por primera vez en la historia de Venezuela todos tienen los intentivos para hacer lo correcto. Así que mi querido amigo bolivariano espero que hayas entendido el mensaje. Sea donde sea que estés en la medida de tus posibilidades no pongas trabas. Por extraño que te parezca esta es tu mejor alternativa. Yo quiero insistir en lo que digo al principio. Yo no creo que la vida de Nicolás Maduro moro que esté en riesgo. y me parece tremendamente irresponsable que se diga y esto se lo quiero decir con todo el cariño y respeto del mundo al amigo Fonseca. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que vive diciendo Maduro es que lo quieren matar, que lo quieren matar, que lo quieren matar, que hay intentos de magnicidio, que lo quieren matar y hay una cantidad poco despreciable de venezolanos presos, torturados y perseguidos por esa noción. Y en la medida que se alimente la noción de que algo que no está ocurriendo y es que hubiere complots contra la vida de Nicolás Maduro, lo que hace es darle excusas al mismo Maduro para seguir persiguiendo a la oposición y a la disidencia venezolana. Y lo digo con total firmeza y desde mi análisis y en este canal que tengo, repito, años, 12 años hablando de política venezolana y del día a día sociopolítico de acá, que evidentemente Fonseca es un canal internacional, un país del primer mundo, nosotros estamos acá, pero hay algo que sí que decir, hasta los momentos yo creo que una de las principales razones por la cual el chavismo ha estado tan cómodo en el poder es porque entiende que no tiene esa clase de riesgos al punto que ni siquiera en las épocas más críticas de Maduro eso estuvo sobre la mesa. No es tú, no es tú. Y si hay personas sensatas trabajando por el cambio en Venezuela tienen que saber que ese no debe ser tampoco un real porque el objetivo es una transición pacífica y ordenada. vamos a seguirlo. Alternativa Sé que durante estas semanas te sentirás raro. Lo normal era poner zancadillas a la oposición, ¿verdad? Evitar que la gente vaya a votar normalmente, intentar trampear las estadísticas, alguna amenaza por ahí, probablemente hayas hecho alguna cosa no muy compatible con los derechos humanos, pero en este caso, de verdad, hazme caso. Si te toca estar en el colegio electoral, sentirás la tentación de, no sé, meter papeletas en las urnas o lo que sea que haces los chavistas y probablemente tendrás a muchos compañeros de partido dispuestos a ayudarte y a reírte las gracias y pensarás que esto te dará muchos puntos para medrar dentro del sistema. Así es como funcionaban las cosas antes. Pero ya no. Probablemente no lo sepas, pero muchos de tus compañeros ya están preparándose para el día después de las elecciones y no dudes ni por un momento que llegado el caso, esos mismos que ahora te están riendo a las gracias estarán encantadísimos de venderte. Así que, por tu propio bien, mi querido amigo bolivariano, abandona el barco. Llegados a este punto tan optimista, vamos con vuestra sección favorita del canal. Vamos con OnlyFons. OnlyFons Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde doy noticias del canal, hago fe de ratas y contesto a las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en la sección de comentarios. Y hoy tengo esta. Pregunta ¿Qué tan fácil y legal es portar un arma en ese país, en Eslovaquia? Es la pregunta de arroba manguito. Muy buena pregunta, Manguito. Por dar un poco de contexto, esta pregunta en concreto hace referencia al vídeo anterior donde os contaba la historia del atentado contra el primer ministro de Eslovaquia. Mira, no sé cómo es la ley en Eslovaquia concretamente, pero sí que puedo contarte cómo funciona aquí en República Checa que es donde vivo. En este país se pueden tener armas. Incluso puedes tener una K-47 si te apetece o un rifle de asalto. Por supuesto que hace falta sacarse una licencia, pero ya está. De hecho, si algún día alguno de vosotros se anima a visitar Praga, os lo recomiendo, es una ciudad maravillosa, podéis contratar un paquete turístico donde os llevan a disparar armas. Disparáis simplemente un cargador, pero bueno, oye, pues eso que os lleváis. Solo tenéis que ser mayores de edad y presentar vuestro carnet o pasaporte. Todo ello, por supuesto, con un instructor delante. No os van a dejar ir solos por ahí con un M16. En cualquier caso, pues sí, mucha gente piensa que Estados Unidos es el único país donde se pueden llevar armas, pero no, no es así. Países como Suiza o República Checa tienen una legislación muy liberal con el tema armas. Y aquí no hay problemas de criminalidad. Eso me lleva a pensar que todos los problemas de violencia que tienen en Estados Unidos, que efectivamente te los tienen, no se deben únicamente a la segunda enmienda. Hay otros factores económicos y culturales que tenemos que tener en cuenta. Si os interesa este tema, hay un vídeo muy interesante de Johnny Harris donde compara la cultura de las armas en Suiza versus la de Estados Unidos. Muy recomendable, además. Johnny Harris es uno de mis youtubers favoritos y tiene un estilo muy original y unos vídeos muy currados. Os dejo el enlace en la descripción porque de verdad que merece la pena. Y llegado a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que en algún momento Maduro cambiará de opinión y prohibirá al mundo que se presente a las elecciones? ¿Llegará Maduro vivo a estas elecciones? ¿O a lo mejor creéis que van a ganarlas de forma democrática? Oye, todo es posible. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca saco vídeos nuevos todas las semanas así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. All right. Bueno. Listo. Vamos a cambiar esto acá un momento para ver para el frente. Dos cámaras. Ok, vamos allá. Vi el vídeo. Es la primera vez que lo vi. Ya escuchaste lo que quiero decir. Ahora la reacción a la noción total. Lo primero es que, por supuesto, creo que cualquier venezolano decente y sensato está deseando que el título de este vídeo sea cierto. Venezuela vive los últimos meses del chavismo y hay un contingente enorme de venezolanos y venezolanas de bien trabajando para que así sea. Sin embargo, desde mi perspectiva y agradeciendo al señor Fonseca por permitirme hacer esta vídeo reacción sobre su vídeo, debo decirle que los elementos que él planteó en el vídeo no son suficientes para llegar a esa conclusión. Una conclusión que pudiese llenar de esperanzas a muchos venezolanos que en efecto Venezuela está viviendo una ola de motivación y esperanza gracias al liderazgo de María Corina Machado y al logro mediante la lucha de tener el candidato unitario Edmundo González, la cuestión no es tan sencilla ni es como lo está planteando Fonseca. Lo primero en Venezuela está bastante lejos de que el día 29 de julio haya elecciones libres. Ya no son libres, no fueron libres ni lo serán. Y ahí podemos abonar problemas en la inscripción y actualización del registro electoral interno, el que no se pudo actualizar ni hacer inscripción de eso que señaló Fonseca en el video que son 8 millones de venezolanos en el extranjero, es decir, son más o menos o por lo menos 3 millones de venezolanos que deberían poder haberse inscrito para votar en las elecciones presidenciales. No se cuenta con la observación internacional, eso es una lucha todavía hoy día a hacer una auditoría y le quiero decir al señor Fonseca que en Venezuela las elecciones son automatizadas y que todos los esquemas fraudulentos en el pasado que ha aplicado el chavismo en Venezuela tienen como base el sistema de votación digital y hasta estos momentos no se han auditado los software también producto de la misma diáspora falta personal tanto como miembros testigos de mesa operadores de las máquinas porque también hay algo que Fonseca no dijo y es que estas elecciones las está adelantando Nicolás Maduro porque corresponden en diciembre de 2024 y las adelantaron y en caso que el señor González Urrutia ganase la presidencia de la república legalmente tendría que tomar posesión el 2 de febrero del año 2025 es más que incluso ganando Edmundo tienen un marco un marco imagínense de julio a febrero de 7 meses para hacer cualquier cantidad de cosas una cuestión un proceso electoral que no es libre que no es democrático que es inédito y en el medio de esto una campaña electoral que es completamente atípica y para los amigos que son seguidores del señor Fonseca y que están viendo este video he de decirles incluso que María Corina Machado y Edmundo González en esta campaña electoral iban a tener una presentación en la ciudad de Maracay que es la capital del estado Aragua del centro de Venezuela y cerraron el hotel donde se iban a alojar han cerrado hoteles donde se ha alojado María Corina Machado cierran radios porque entrevistan o se habla de María Corina Machado hace pocos días despidieron de su trabajo a un periodista por hablar del acto de María Corina y de Edmundo en Aragua y esto es solo por hablar de los últimos 10 días también hay que decirle a los seguidores del señor Fonseca que vieron este video que en este momento del equipo nacional del equipo político nacional del partido 20 Venezuela que es el partido de María Corina Machado algunos están presos políticos e incomunicados y otros están asilados y con orden de captura en la embajada de Argentina en Caracas a la espera de un salvoconducto que viene siendo negado permanentemente para que abandonen el país donde personal del partido 20 Venezuela de los estados como digamos la pasa que yo no conozco mucho la división político-administrativa de España pero son los estados y los municipios hay varios que también están presos y otros perseguidos un muchacho que habló tomó un micrófono y habló en el acto de María Corina Machado preso eso no son elecciones libres y el primer elemento para que haya una elección libre en cualquier país es que haya paz ni siquiera tiene que ver con robarse uno de los votos es que haya paz en Venezuela no hay paz política y tal cual como lo señaló en el video y por eso fue que me hace cortocircuito con las armas se pueden muchas cosas y esta negociación que viene cursando Maduro con la administración Biden que es el segundo elemento del video que no me cuadra y que no calza es creer que la administración Biden está trabajando incesantemente para que Maduro abandone el poder y eso no es cierto y para para Biden Maduro no es incómodo tercero decir que y esto hay que decirle una cosa son los dineros públicos y la hacienda pública de Venezuela y otra cosa es el dinero que tiene la élite chavista la élite chavista tiene mucha plata el país está quebrado pero tienen dinero y tienen maniobra y tienen la capacidad de seguir endeudando a Venezuela y esa capacidad de endeudamiento la han puesto en marcha ok eso es lo tercero que hay que decir lo cuarto sobre el tema del exequivo yo quisiera ser tan optimista como Fonseca en que Nicolás Maduro no ejecutaría una acción bélica en el territorio exequivo ese es un tema tremendamente espinado y donde hay algunas cosas que y esto espero que el señor Fonseca y nuestros amigos en España entiendan que no podemos desde Venezuela decir en público pero nosotros no tenemos los elementos para asegurar que Maduro no haría incursiones armadas en el territorio exequivo que es de Venezuela y eso sí hay que dejarlo claro y esto es una cuestión que hay que decirle al señor Fonseca también el territorio exequivo no es de Guyana es de Venezuela ok eso es lo otro que quiero decir lo otro que quiero referirme es que si bien es cierto y esto hay que explicarlo porque también el video de Fonseca me hizo mucho ruido de verdad que está dirigido a los chavistas y no sé no me causó un buen sabor ¿no? y repito es la primera vez que veo un video de él político porque de los de Nega Construcciones si los veo un video del político luego de su salida de VisualPolitics y ese tono de hablar del chavista y no a la mayoría me hizo mucho ruido porque aísla lo que la mayoría tanto dentro de Venezuela como los venezolanos que están afuera saben y viven de este régimen y lo que sabemos y con esto no quiero para nada decir que ya Maduro ganó esas elecciones para nada porque Maduro no tiene chance de ganar las elecciones eso es cierto de lo que tiene chance es de usar el poder para secuestrar el resultado electoral de eso no le quede duda y aquí lo que se piensa dentro de Venezuela lo que se analiza es cómo se hace para que la voluntad de los venezolanos expresadas en las urnas se traduzca en un cambio porque también y esto es que se hizo la Fonseca ojalá Maduro esté negociando su salida y su transición yo creo que esto sería lo mejor para todos y si lo digo incluso yo creo que sería lo mejor para Maduro pero creo que Maduro la élite chavista y estos factores que nombró Fonseca de poder China, Rusia, Irán los narcos el otro el otro el otro no están interesados en que venga un gobierno nuevo que remueva cosas porque por ejemplo proponer un caso de PDVSA que señalaba Fonseca nosotros no sabemos el tamaño del desfalco de Venezuela de petróleo de Venezuela y Venezuela siendo un país petrolero depende de eso y cuando venga un nuevo gobierno y vea qué fue lo que pasó allí hay muchas personas poderosas no solamente venezolanos sino de otras nacionalidades que no les interesa que se sepa a más lo que ha pasado en petróleo de Venezuela y son capaces de muchas cosas si viniese un gobierno en Venezuela que viese por ejemplo qué es lo que está pasando realmente con el ejército de liberación nacional colombiano hay mucha gente poderosa venezolanos y extranjeros que no están de acuerdo con que su paz porque aquí hay una pugna de múltiples poderes y hasta los momentos más allá de los errores fracasos de la dirigencia opositora y también que hay traiciones dentro de la oposición venezolana pero también es cierto es que el chavismo hasta ahora ha tenido la mayoría de los vectores de fuerza a su favor y si esperamos que la correlación de los vectores de fuerza cambie a raíz de los resultados del 28 de julio si es que se da ese proceso electoral y con esto quiero cerrar esta videoreacción creo que el señor Fonseca como analista político obvió la salida más obvia que puede buscar un dictador en una circunstancia como esta que es suspender el proceso electoral lo cual es una posibilidad real en Venezuela y cualquier análisis serio sobre el asunto venezolano hoy hay que contemplar el escenario de la suspensión de las elecciones por encima del escenario donde no se permita en definitiva la participación de Edmundo González como candidato que continúe su candidatura repito es más probable que suspendan las elecciones a que frenen la candidatura de Edmundo González Gurrutia con esto culmino mi videoreacción estoy abierto a todos los comentarios me lo pueden hacer acá en la casilla de YouTube me la pueden hacer en mi cuenta x arroba julio coco o en mi cuenta instagram arroba julio punto coco y muchísimas gracias esta es la la primera vez que hago una videoreacción de un video ageno lo hice con el consentimiento del dueño y productor del canal del señor Fonseca a quien le agradezco muchísimo su permiso para hacer este video y también estoy atento a la respuesta que él tenga a la respuesta que yo acabo de dar por favor marca like y comenta si eres de los que ya me conoces y recuerda que te habló Julio Jiménez Hedler en X en YouTube y en Patreon arroba julio coco en instagram arroba julio punto coco muchísimas gracias y y Gracias.